Esa amiga, yo cuando la conocí a usted ¿Qué? Yo dije, uff, esa vieja toda mal mirada Debe ser toda creída, toda odiosa Ay, amiga, pues lo soy Solo que tú me caíste bien Uy, tan linda la boba esta Lo sé, amiga, lo sé ¿Qué te pasa? Ay, que extraño a mi amiga ¿Por qué todos se alejan de mí? Y esto fue Lo que callan las ex, amiga Si te gustó, pon el dedo acá y suscríbete si estás en YouTube Si estás en las otras redes, pues like, compartir y todas esas cosas Chao